Y las últimas acciones en el terreno ya ahora, apenas hace unas horas, en este mes de septiembre, hemos solicitado en los tribunales, ciudadano canciller, muy importante esta cifra que por primera vez la estamos dando porque corresponde a estos días pasados, se ha solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios estos adicionales a lo que ya mencioné, de la FAE en distintos estados del país, lamentablemente incursos en presuntas violaciones a los derechos humanos.